Dice aquí Don Julio de México, Pastor Alejandro, a ver qué opina usted al respecto, dice Jesús fue Dios desde su nacimiento o lo fue a partir de que recibió la plenitud del Espíritu Santo de parte de Dios? Dios, desde su nacimiento, desde su concepción, es más, está desde antes de la fundación del mundo, así que no es algo que el Espíritu Santo vino a confirmar y a lo que el Padre dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y le dio esa parte que él necesitaba en su parte humana, pero desde antes de la fundación y en su concepción y en su nacimiento Jesús es Dios. Y siempre lo fue, interesante, bueno, Cristo, podemos decir que Jesús comienza con María, pero Cristo siempre fue, la unción, el ungido siempre fue, el hijo de Dios siempre fue, hasta la parte humana, la parte humana comienza con María, Dios hecho hombre, pero en realidad era tan 100% humano y 100% Dios. Y siempre estuvo el Espíritu Santo, porque dicen que fue concebido por el Espíritu Santo en el bautismo, 30 años después, nada más fue lleno del Espíritu Santo para iniciar la misión, pero ya lo tenía, había sido concebido por el Espíritu Santo siempre. Es correctísimo, tú vas a ser maestro, tú eres un buen maestro. Y el cuerpo que tenía en las cristofanías, cuando él se presentó, aún antes de haber nacido, se presentó como hombre, como lo ves Juan Carlos, ¿qué cuerpo pudo haber sido? Un cuerpo al que ellos pueden estar, si es que usted cree que fue en una de esas, el ángel de Jehová en algún momento fue Cristo mismo, era un cuerpo de un ser humano, porque ellos lo identificaban con un varón, y me imagino que es muy parecido a lo que ellos conocían, ¿verdad? No puedo describirlo, si era más alto que ellos, si era diferente, pero era un ser humano, que así lo vieron ellos, eran como un varón, y alguien parecido a lo demás. La imagen tenía que ser de un ser humano. Correcto, ¿para qué lo digas? Pero cuando decís, si crees que se presentó, o sea, pero usted también cree que hubo cristofanías y que hubo teofanías, ¿verdad? ¿Usted sí lo cree? Sí creo que hay teofanías, sin lugar a dudas. Sí, claro. Y no cree que hay cristofanías. Habría que ver cuáles se mencionan, es que si digo que sí, me pueden meter en alguna que no estoy de acuerdo. A lo mejor, teofanías, de acuerdo, 100% de acuerdo. ¿Crees que hubo alguna? Sí, teofanía. Al menos cristofanía, cristofanía, alguna. Una, sí, al menos. ¿Cuál es el abogado? No, para mí es la que, bueno, no, es otro programa. Para mí, el del éxodo que acompañaba era Cristo, la roca era Cristo, así que él sí estuvo ahí en el éxodo. Ahí sí estoy seguro. La roca, claramente. Sí, está muy claro. Y la llama a la que ardía y no ardía y no se consumía, que le habló a... A la zarza. A la zarza que no se consumía. Ese es Cristo. Sí. Porque Moisés era una sombra de Cristo. Ahí no sé. Iba a liberar, le hacía liberación. Iba a liberar a un pueblo que estaba en esclavitud. Sí, sí. Y después lo saca para llevarlo a la tierra prometida. Esa es una sombra de Cristo y comienza con la zarza que ardía. En el caso de Manuá, que le pregunta al ángel de Jehová, le pregunta a Manuá, ¿y cuál es? De mí está le gustó, yo sé. Solo le pregunto, solo. ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, es admirable, está posible que el ángel de Jehová, al que Manuá se le presentó, hubiera sido una cristofanía. Por lo del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Hijo de Dios. Dios, Padre, todo. Suena muy interesante, pero en Dallas le hablo más detalladamente. Le enseñaré. No se lo pierdan. Muy bien. No se lo pierdan la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos. La semana de la semana estará muy interesante. Vamos a buscar un grupo aquí. Ok, doña Loreto de Chile pregunta, ¿por qué en mi iglesia solo se habla de Pablo? ¿Está bien eso, Pastor Orlando? ¿Usted predica de Pablo? Es de la iglesia de Puerto Juan Carlos. Nazareno, seguro. Bueno. Es de aquí, de Moravia. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Que era que el nombre del pastor era Pablo. En el comentario ahí, este... Está muy interesante esa pregunta. A mí me sorprendió porque me hace pensar si el miembro está ahí cuando están hablando de Jesús. No sé. Una iglesia que solamente hable de Pablo, no sé, nunca me he encontrado un caso así. Puede ser que también, recuerden que el apóstol Pablo en muchos ámbitos cristianos en este tiempo es causa de controversia porque Pablo toca asuntos de la cultura. Y ahora se interpreta que es lo que es cultural y que es lo que es teológico con respecto a Pablo y hay mucha controversia con él. No sé si es que esta iglesia está trayendo a Pablo para hablar a la situación en la que estamos viviendo hoy con la nueva moralidad y la diversidad de géneros y todas esas cosas. Es que en un sentido yo lo encontraría positivo, pero hipotéticamente, si es el caso de que esta iglesia no habla nada más, ni de Cristo, ni de Santiago, ni de Pedro, y solamente lea a Pablo, pues me parece muy extraño. ¿Cómo usted que ha sido paulino toda una vida? Eso iría en contra de Pablo. No digo que habla solo de Pablo, estoy seguro que en la iglesia, en la congregación no, ¿verdad? Pero sí ha sido muy un defensor acérrimo. Pablo, dejó... No me queda otra más que defenderlos de los enemigos que tiene. El mismo Pablo decía, porque yo no he reducido daros todo el consejo de Dios. El mismo Pablo diría que si solo habláramos de las epístolas de él, nos estaría haciendo falta mucho, ¿verdad? Porque hay que hablar de todo el consejo de Dios. Entonces, sí hay algunos grupos donde enfatizan mucho la doctrina de la gracia de una manera desproporcionada, mal interpretada, y se definen a sí mismos como paulinos, verdaderos defensores de Pablo. Y entonces atacan a todos los demás como legalistas de la ley, de la otra dispensación. Entonces, yo sí creo que hay un problema en algunos sectores, pero no son muchos, pero sí hay, que se han ido solamente a algunos aspectos de la doctrina de Pablo. No a todos, porque Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, es muy difícil no hablar de Pablo, pero me parece muy raro solo hablar de Pablo, ¿verdad? Porque tenemos a Pedro, a Juan, tenemos el Antiguo Testamento, y hay que hacer un balance de todo. Pero lamentablemente hay extremistas, ¿verdad?, que por defender un hereje, ¿verdad?, que sacó todos los demás libros y se quedó solo con los de Pablo. Y eso para mí está mal. Ahora que está quedando esto grabado y todo, ¿algún error que haya cometido Pablo, según la apreciación tuya? ¿Algún error que la Biblia refleje? No fue demasiado humilde, nada más. Excesivamente humilde. Tan humilde como yo. Él llegó a decir, sean seguidores de Cristo, sean invitadores de mí como yo de Cristo. O sea, yo no podría decir eso, honestamente. No hay errores. Bueno, pero él fue humilde, pero la humildad no fue debilidad, porque acuérdate que fue el mismo que dijo, echarlo a Satanás. Entonces, no confundir la humildad con la autoridad que tenía el apóstol, y como le habla la cultura de hoy. ¿Pecaría, Pablo? Sí, claro. Tengo que haber pecado muchas veces. Su carácter, un carácter muy... Él mismo dijo, no hay justo ni a uno. No quería escucharlo de los labios de... Con Juan Marcos yo creo que él se equivocó. Él tenía razón en no llevarlo, pero viéndolo en verdad, con más compasión cristiana, hubiera podido llevar a Juan Marcos, pero no quiso. Y tenía razón, para él. Los había abandonado, nos abandonó una vez, nos abandonó dos. Eso es lo que dijo Pablo. Y prefirió separarse de Bernabé que no seguir con Juan Marcos. Así que, Pablo era un hombre de principios, y eso yo lo admiro. Bueno. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.